¿Experiencias viajando, güey? ¿Cuál es? ¿Qué experiencia? Hablando del tema del viaje. Este, güey, pues fíjate que no tengo tantas experiencias como tú en el tema, pero pues sí tengo varias, güey. ¿De México qué lugares conoces tú, güey? De México conozco más hacia el norte. Pues conozco, me voy a ir desde arriba hacia abajo. Conozco, conozco Tijuana, conozco Nogales, conozco, pues Sonora, todo Sonora, que es Ciudad Obregón, Hermosillo, Navojoa, de este, de hacia abajo, Juan José Río. Eso ya, pues aquí ya es en Sinaloa, pues Sinaloa. Conozco Jalisco, conozco Ciudad de México, Michoacán, Zacatecas, y para allá más para abajo, nomás Yucatán y Quintana Roo. De ahí en fuera es lo único, güey. ¿Y fuera el país nomás de Estados Unidos ha ido a Estados Unidos? Estados Unidos nomás. Y, pero, pues, a mí me gusta mucho viajar para allá, güey, fíjate. Para Estados Unidos. Es que, pues, debe estar, tiene su toque, pues. Sí, mucha gente critica eso, güey, que la raza. Sí, güey. Uy, sí, bien malinchista y que no sé qué. No tiene nada que ver, la neta, güey. Pero hay que aceptar que Estados Unidos, güey, está más perro que México, güey. Sí. Y en cuanto a la limpieza, en cuanto a todo eso, se lo troce a Estados Unidos por mucho, güey. Pero qué cagado, güey, que disfrutamos mucho la limpieza desde el país, pero somos bien cochinos en nuestro país. Exacto. ¿Uno llega a Estados Unidos, viejo? Solo, se educa a la verga. Cambio chip, cambio chip. ¿Qué pasó con esa madre, güey? Ahí estamos. Está bien feo, güey. Está bien culero, güey. O sea, tú dices, no, que está bien perro aquí, todo limpiecito y la verga, que ta, 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 ta. Y llegas a tu país y te comes un chicle y avientas la bolsa. ¿Qué pedo con eso? Eh, güey, me acuerdo la primera vez. A mí, güey, no hay cosa que me dé más coraje, güey, cuando la arrasa, güey. Ah, hijo de puta. Tiro los chicles. No, que va en el carro o en el camión. Y que avienta la basura. Y avienta cosas por la ventana, güey. Tazar, tazarra. Eh, güey, ¿qué te cuesta llevarte tu puta basura, güey, en el carro y llegar a tu casa o a donde vas? Buscar un cesto, güey. ¿Qué tan difícil, güey, es eso? Yo tengo, la verdad, yo tengo bien la manera de que abro un dulce viejo y me lo meto a la bolsa. La neta, güey. Es que la raza, no sé, güey, o sea, estamos acostumbrados a vivir así, güey, en la mierda. Todo respeto. Yo, yo admito, yo, no, yo admito que antes yo tenía la mala cultura de también unas abritas, ah, le aventaba la bolsa. Sí, lo admito. Sí, sí, sí. Pero, güey, hay que culturizar, o sea, hay que levantar esa pinche cultura, güey. Deja tú eso, güey, las playas. La raza aquí en nuestra ciudad tiene hecho garra las playas, güey, que van los Razers y toda esa onda. Y pistean allá en las dunas o cosas así y dejan un cagadero, güey. Sí, güey, no entiendo, güey, o sea, es un cambio en cada uno de nosotros, güey. Ojalá que la raza que esté viendo este podcast, porque llegamos a mucha gente, afortunadamente, güey. Güey, el cambio está en uno, güey. Hazlo tú, güey, que te valga ver al vecino, güey. Es cierto, es que ese es el detalle de la raza, güey. Es que la gente dice, ¿pa' qué lo hago yo si todo lo demás no? Y vale ver, güey. Sí, sí, es un círculo vicioso, güey. Entonces, raza, pinche, es algo bien fácil, güey. O sea, hablando, es algo difícil si lo ves en masa. Ajá. Pero hablando unitariamente, güey, es algo bien fácil, güey. Así como tú dices, ¿por qué si llegas a otro país te cambia el chip? ¿Y por qué si estás en tu país no te levantas con ese chip de, hey, no, no está mal en una botirada? Es que es un rollo cultural, güey, pero está raro, güey. Sí está raro porque tú llegas allá, güey, y de una, o sea, yo me acuerdo la primera vez que fui a Estados Unidos. Pasé en carro. La primera vez, güey, mi mamá hasta me hizo que le bajara la música. Bájale la música. ¿Y por qué, mamá? No, es que no va a ser que se enojen aquí. Ay, Bernie, o sea, y allá en un fiesto, no, en la calle. La banda y qué pa' allá, qué pa' acá. Y allá la racita, pues no sé, güey, la neta no sé en qué consista, pero sí está muy raro, güey. Yo nunca, digo, hablando que la raza puede decir, ay, cállate, güey, si tú nunca has ido, dice, tú nunca he ido. Pero fui a Canadá. Pero fui a Canadá, que es una cultura muy similar, güey. Sí. O sea, en cuanto a la cultura, en cuanto a la higiene, limpieza se refiere, güey. Tienen muy limpios los parques, las calles, todo, güey. Igual la cultura es muy así, güey. O sea, es que me llamó un chingo la atención de Canadá, güey. ¿Qué? El canadiense, güey, es mucho de pedir perdón, güey. Por todo, viejo. Si tú la cagas, él te pide disculpas, güey. Ah, ¿y por qué? Bien raro, güey. Para todo, pero ya es como un pedo cultural, pues ya es un pedo como automático. Supongamos, güey, tú vienes en... Choca. Ajá. La raza que ha ido a Canadá y que está, se va hasta a reír porque coinciden mucho, güey. Siempre coincide mucho la gente con eso. Tú vienes de una calle, en una esquina, y es un accidente que te topes con alguien de una, pues. Siempre el canadiense... Disculpa. Sorry, 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 sorry. A ver, a ver. Y tú, güey, ¿por qué me estás pidiendo disculpas si no...? Pues esta madre no fue a Drede, pues. No fue. Sí, sí, sí. Sí. Cualquier cosita, güey. Si llega, pues sí, sí. No sé, güey. Si te pegó con la... Algo, güey. Así aquí, güey. Para todo piden disculpas, güey. Todo, güey. Mínimo. Es mínimo el detalle que te hagan, güey. Si abrió la puerta... Ajá. Y tú venías atrás... Y aquí a la gente a veces le vale... Vienta la puerta y el que viene atrás que es que la vuelve a abrir. Me vale ver ni... Sí, no. Ay, joder, yo, luego yo, y luego yo. Sí, no. Aquí allá la raza, cualquier mínimo detalle, güey. Pa' todos se disculpan, güey. Tan perro no. Y esa madre hasta la puedes poner en Google de que... De que ya está... La gente pide perdón. ¿Por qué el canadiense pide tanto disculpas, güey? Por todo pide disculpas, güey. Bien raro, todo pide disculpas. Está bien, es llevar la fiesta en pago, güey. Sí, 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 como que, ándale. Como que yo te voy a pedir disculpas, nomás pa' que, como ves, todo bien. Estamos bien. Y sabes que yo tengo... O sea, yo la neta no conozco nada de Canadá, güey. Yo pocas veces me he informado de la cultura. Y yo tengo visto en Canadá como un país como... Como más viejito, ¿estás de acuerdo? Como más así como... Que el rollo es como ir aburrido pa' allá. Se me figura. Pues es que sí, o sea... Sí. No, no... Sí. O sea, de hecho, creo que ya lo mencionamos en algún podcast, no recuerdo, que es de los países... Con mayor índice de suicidio en el año. Ajá. Porque los días son muy grises, güey. Son muy grises, güey. La neta, si va uno de turista, está chilo la primera semana, pero después ya empiezas a decir... Qué pedo, güey. Está aburrido aquí. Sí, ya este jale ya no me está gustando, güey. A tu madre. Pero está perro. O sea, la tecnología... Perdón, la... Pues el... Todo lo que tiene que ver con... La infraestructura está pasada de lanza. La infraestructura está pasada de lanza, güey. Está muy pasada de lanza, güey. Imagínate, güey. Perdón que te interrumpa. ¿Qué pasaría, güey, con un México así? Imagínate que todos los mexicanos se fueron a vivir para allá y todos los... ¿Qué pasaría con el Canadá, güey? Hicieran cagada. Hiciéramos cagada. ¿Sí o no, güey? En una semana ya se fue el cañaveral. Sí, güey. O sea, es por eso que no cambia la raza, güey. Porque estamos en el hoyo, güey. Mira, ¿sabes qué? A mí me agüita, güey. Hablando de viajes. Yo me acuerdo, güey. Yo tengo muy malas experiencias en la Ciudad de México. Me gusta mucho ir. Lo disfruto. Me gusta la ciudad y todo. Pero yo no sé qué tienen contra los norteños, güey. ¿Se te hace? Sí, güey. A mí me ha tocado muchas veces, güey, que la racista de allá. Pero también siento que es una rivalidad muy antigua que también el norteño que tiene con los chilangos. Sí, sí, sí. Pinche chilango y que la verni. Chilangos, tranzas y que la verga. Sí, sí. Y de allá para acá también tiran sus chingazos. Es como un Chivas América, güey. Sí, sí. Pero fíjate que a mí me tocó una vez cuando fui a Tepito, güey. ¿Fuiste a Tepito? Sí, hace mucho fui a Tepito, güey. ¿Te metiste al barrio, bravo? Yo le dije a un camarada allá. Yo quiero ir a Tepito. Yo tengo ganas de ir a Tepito. No, ¿cómo crees? Yo quiero ir a Tepito. Sale. Y fuimos, güey. La neta, güey. Está hardcore ahí, güey. No, 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 no.